¡Venga, me voy a morir! ¡No te te llevas, te llamo entre tu corazón! ¡Tus sonrisas se quedaron de la habitación! ¡Aquí te acerques el destino de lo que ya fue! ¡Eso no regresará ni volviendo a nacer! ¡Ajá de la puta! ¡Eso no regresará ni volviendo a nacer! ¡Eso no regresará ni volviendo a nacer! ¡Y lo que más me daquilo es que no volvéis! ¡Apíbar estos ojitos pierdos colores! ¡Eso no regresará tu pelo era mi adicción! ¡No imaginas cuántas, cuántas me has tenido de amor! ¡Eso es el ente que mis brazos que has sobrevivir! ¡A la guanonesa de una morir! ¡No te llevas, te llamo entre tu corazón! ¡Eso es lo que ya se quedaron de la habitación! ¡Aquí te acerques el destino de lo que ya fue! ¡Eso no regresará ni volviendo a nacer! 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 Y el solito se queda donde la habitación Habita que fue el fin porque lo que ya fue Y el sol lo arreglará y volviendo a nacer ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!